Si eso les resulta raro y poco familiar eso quiere decir que deberían hacerlo más Y así comienza Una nueva masterclass de clases de trompeta Zona Norte Y en esta ocasión tenemos nuevamente una traducción del gran trompetista Adam Rapa En el cual vamos a estar ahondando en todos los detalles de su técnica De su forma de tocar simple De cómo podemos hacer que todo esto se haga más llevadero Y no lastimarnos en el proceso Así que lo escuchamos un poquito más Adam Rapa Y bueno, nos metemos de lleno en estas nuevas clases En esta nueva traducción No quería dejar de mencionar que tuvo un pequeño mensaje de su novia Angélica Que me escribió diciéndome que Adam vio la traducción anterior Que acá tienen el link de esa primera traducción Y que le gustó mucho Así que bueno, les mando un fuerte abrazo Si están viendo esta nueva traducción A Adam Rapa y a Angélica su novia Así que gracias por sus palabras de aliento Espero que les haya gustado Y espero que esta nueva traducción también les guste Así que si les parece nos metemos antes Antes, antes no quiero dejar de agradecer a mis patrocinadores De patreon.com barra cebamise En el cual me pueden estar apoyando desde un dólar al mes Un fuerte abrazo a Pedro Acevedo Este gran patrocinador de hace mucho tiempo Y también a Pablo Barreto Que también me está apoyando desde una cuenta bancaria Si quieren tener algún trompetip O alguna aproximación Y que podamos charlar Coffee barra cebamise En el cual por unos pequeños dólares Pueden invitarme un cafecito virtual Y desde ahí podemos tener una charla Quizás ayudarlo yo con la técnica O con algún tipsito Así que les parece Nos metemos de lleno en estas traducciones A ver que tiene para decirnos Adam Observémoslo ¿Qué es lo que está haciendo Adam? Bien Si eso les resulta raro Y poco familiar Eso quiere decir Que deberían hacerlo más Así que a ver Y cuando eso les suene más familiar Ahí es cuando lo van a poder empezar a meter en la trompeta O sea que eso simplemente puede cubrir Básicamente todo el registro que vos quizás quieras cubrir con el instrumento Desde el doble do Hasta los pedales Bastante bien Esa cantidad de aire Te puede llegar a llevar por arriba De ese doble do De ese doble sol Seguramente ¿Qué ejercicios de respiración hacés? Eso Básicamente Solamente esto No movemos grandes cantidades de aire Incluso cuando tocamos bien fuerte en una nota grave Sigue sin ser demasiado aire Eso es muchísimo menos que los instrumentistas de viento graves Digamos La tuba y demás Mucho menos aire de lo que utilizan ellos No tenemos que trabajar grandes cantidades de aire Salgan de nuestro cuerpo Obviamente que está bueno Poder ser capaz de tomar una gran cantidad de aire En una sola respiración Para poder hacer una frase bien larga Eso obviamente ayuda Hay muchas situaciones en las cuales Si no agarraste la cantidad de aire suficiente Vas a tener que cortar por la mitad Quizás la frase Para poder respirar Y se va a convertir en algo poco musical Entonces priorizar la eficiencia y la economía Del uso de todo tu cuerpo Entonces practiquen Observándose como si fuese frente a un espejo Y leerse ustedes por dentro No necesariamente no verse en un espejo Observar mis músculos Observar todo Y estar seguros de tener un control perfecto De todo Y que nada se esté moviendo Si vos dejás que la lengua haga el trabajo Si logran hacer que se convierta en una actividad lingüística Y se utilizan también con su labio Ese pedazo bien gordo y firme Que está continuamente empujando la boquilla o la trompeta hacia afuera Entonces tocar es como una vacación arriba de escena Comparado con lo que obviamente de otra manera sería Entonces bueno Me gustaría remarcar un poquito Esto de que él habla acá De la comodidad Cuántas veces queremos ir a la guía Y apretamos para llegar a ese agudo Y cómo simplemente jugando a esto de Y cómo hacer que mi cuerpo no se altere Evitar Entonces quizás esta forma de A mí me gusta hacerlo cantando Y no salir de mis cabales Estar siempre centrado Es lo que empiezo a naturalizar quizás Manejar todo el registro del instrumento Y siempre de una forma simple, cómoda Sin alterarme, sin apretar el labio Y sin hacer demasiado esfuerzo Entonces veamos otro video En el cual habla de cómo tocar estas agudas Este registro agudo De forma también simple De forma fácil Recuerden también el video de Dani Bujía Que estuvimos haciendo En el cual vimos cómo Bobby Yu Nos enseñaba también Una manera de respirar Y una forma fácil para manejarnos Acá tenemos cómo Adam Rapa utiliza Su respiración Y cómo se maneja para el registro agudo Estoy utilizando de hecho menos aire todavía Es como nada Es muy poquito esfuerzo Y muy poquito aire Así que prioricemos ese poco esfuerzo Y tratemos, ¿no? Obviamente de generar la nota Con la menor cantidad de aire posible Entonces es como si este poquito aire Que estoy utilizando Le estuviese dando instrucciones Desde mi lengua A que sea una nota aguda, ¿no? Y mis labios están diciendo Y mis labios están diciendo Ok, dale, sigo, dale Y eso es todo No hay una lucha interna, ¿no? No hay una lucha entre la presión del aire Y los labios ahí apretados, ¿no? Es simplemente como si fuese un secretito, ¿no? Es un secreto particular Es un secreto particular Como dice en la traducción De James Morrison De proyección Dice que es un secreto a la distancia Es como gritar un secreto Eh, che, no ¿Vos qué estás allá? Escuchame Eh Ven, es simplemente un secretito diferente No hay necesidad de que haya mayor esfuerzo Dependiendo en el registro Eventualmente puede haber mayor esfuerzo Dependiendo del volumen Es fácil hacer notas agudas bien suaves Porque no tenés que utilizar demasiado aire, ¿no? Tampoco que haya demasiada presión de aire Detrás de la lengua, ¿no? Desde abajo Desde el diafragma Una pequeña cantidad de presión es suficiente Y la lengua actúa como si fuese el cuello, digamos, de una manguera, ¿no? Eso es suficiente Cuando tenés que tocar bien fuerte Y seguir haciendo esa nota aguda La lengua tiene que seguir estando ahí arriba Pero con la diferencia de que tengo que hacerlo un poquitito más por debajo Para que pueda ese aire fluir, ¿no? Para que pueda fluir más cantidad de aire Entonces, entre la parte superior, digamos, la parte sería trasera, ¿no? De nuestra lengua y la parte superior de nuestra boca Tenemos que dar un poquito más de espacio Para que salga más aire Es como sacar el dedo, digamos, de la manguera Entonces, perdemos presión del agua En este caso, presión de aire Que es cuando tenemos que compensar y agregar más aire desde aquí abajo Entonces, si me apoyo en esta gasolina Entonces, ahí tengo que presionar, ¿no? Un poquito más O escurrir, digamos, un poquito más, ¿no? Porque estoy al mismo tiempo bajando un poco mi lengua Y dejando que circule un poquito más de aire, ¿no? Si no agrego una presión extra Esto sucedería Perdimos la presión de aire, ¿no? Que necesitamos para esa nota Ese es en el único momento que yo siento que se siente a trabajo, ¿no? Tocando agudo y fuerte al mismo tiempo Así que, bueno, otra traducción, ¿no? Otro videíto de Agan Rapa En el cual, bueno, ahí vemos algunos detalles que suceden al momento de darle más potencia a nuestro registro agudo Fíjense cómo él lo ve en el orden al revés, ¿no? Él ve que primero reduce, baja la lengua, ¿no? Y gracias a bajar la lengua, él puede incorporar más aire para que se mantenga la misma nota, ¿no? Esa nota que él está ahí arriba Y no viceversa, no es que agarra aire y agrega aire y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y a veces ahí es donde vienen las compresiones Entonces hay que tener, obviamente, ese equilibrio, ¿no? Entre la presión de aire y dejar que ese aire circule, ¿no? Que ese aire corra Si yo no estoy permitiendo que ese aire salga Eso se va a convertir en exceso de presión Se me va a ir al ojo, se me va a ir a otro lado Y no sirve de nada Así que vamos a ver un par de videitos más que tenemos de este mismo día, ¿no? Que realmente es muy interesante A ver qué más tiene para enseñarnos Si sentís que tenés un problema llenando la capacidad de tus pulmones Entonces, claro, definitivamente puedes priorizar Estirar un poquito más tus pulmones Entonces, bueno, vos ahí podés priorizar Estirar un poquito más tus pulmones Estirando de un lado Si vos ya estás lleno y vas y comprimís, ¿no? Y te vas para un lado Y tirás todo ese aire para ese lado Es como si tuvieses a un enano ahí dentro, ¿no? Que está ayudándote y empujándote Para que vos puedas estirar desde adentro, ¿no? Así podés realmente abrir desde un lado Y bien desde el otro Obviamente que es más fácil si lo haces parado, ¿no? Vamos a verlo entero Y si estirás y pones tu tensión, ¿no? O tu estiramiento, mejor dicho, ahí atrás Si giras de esa manera, de por cierto, traten de meter la cola hacia adentro Para proteger su cadera Pueden estirar ahí adelante Entonces de esa manera pueden estirar y mantenerse más abiertos Y tener una mayor capacidad, ¿no? En sus pulmones Con unos pequeños estiramientos, ¿no? Es importante estar llenos cuando hagan estos estiramientos Si no, no va a ser tan valioso Así que bueno, muy interesante Esto realmente ayuda muchísimo Esto para relajar también, ¿no? Y para sentirse quizás más suelto Y vamos a ver este último video En el cual vemos esta postura del superhéroe A ver qué significa esto, ¿no? Bueno, esta pose de superhéroe Es cuando vos podés estar parado sobre Quizás la punta, no es de tus pies, ¿no? Pero la parte delantera de tus pies Y levantar un poco los talones Que eso nos va a permitir quizás sentir Como si pudiese poner una tarjeta de crédito, ¿no? Por debajo de los talones Y también poder rebotar un poco, ¿no? La pelvis está rotada de esta manera hacia atrás En vez de verse como si fuésemos Un signo de pregunta humano gigante Rotamos la pelvis de esta manera Y conectamos nuestros homóplatos Entre sí Los mantenemos conectados Y cuando hacemos esto Estás como un superhéroe Y cuando hacemos esto Te parás como un superhéroe O te sentás como un superhéroe De esa manera De esa manera En ambos casos Es mucho más simple Tomar una buena cantidad de aire La alternativa La alternativa Cuando están en esa posición De signo de pregunta Ustedes están ahí como cerrados Como diciendo No me comas Viene también de la mano de emociones, ¿no? Que uno está ahí como metido Y está ahí como peleando, ¿no? Digamos Con esto Con esto Podés realmente respirar Y con esto así guardado Realmente no podés meter mucho aire dentro Entonces La postura realmente ayuda De una manera indescriptible Es impresionante Como ayuda Para que vos puedas Estar capacitado, ¿no? O puedas tener la habilidad De agarrar aire Así En un momento Pero bueno Quiero remarcar Porque Para empezar Esta postura Es buenísima Es importantísimo Tener una postura Bien erguida No solamente ayuda A agarrar una buena cantidad de aire Sino que para mí Lo que más ayuda Es a relajar el cuello, ¿no? El cual no tensemos esta parte Y podamos estar Con aire, ¿no? Pero Hacia arriba, ¿no? Hablamos en un momento Sobre la diferencia Entre el apoyo de aire Y el soporte de aire ¿No? El soporte de aire Viene desde abajo Y esta postura Lo que hace Es que yo no Comprima mi aire ¿No? Y cuando nosotros Comprimimos el aire hacia abajo Tendemos a cerrar la garganta ¿No? Y apretar En cambio Si nos quedamos arriba Y no No nos vamos para abajo No nos encorvamos No nos tiramos para abajo Todo el aire que está en los pulmones Queda ahí Y no necesito La garganta cerrada Para detenerlo Entonces Ya ahí puedo Sacar muy poquito aire Pero mi garganta Va a estar abierta Y no lo estoy Deteniendo el poco aire Si yo estoy encorvado Yo estoy sacando poco aire Pero porque la garganta La tengo apretada Para que salga poco aire O el labio apretado En su defecto Entonces esta postura Me parece muy importante Más que nada Para destensar el cuello Y destensar el labio Y quedarnos desde arriba Así que bueno Estas son mis ideas Esta es parte de mi investigación Saben que pueden tomar clases conmigo Vía Skype O por videollamada Y poder ayudarlos Con todos estos detalles Son muchísimas las cosas Que están involucradas En tocar trompeta Y está bueno Saber que hay un equilibrio De todas estas partes Y en este video Estamos viendo Una gran parte de ello Así que sin más No queda más que despedirme No se olviden de darle like Suscribirse a mi canal de YouTube Darle a la campanita Y bueno Los espero en la próxima traducción En el próximo video Les mando un fuerte abrazo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!